Vamos a hacer roscón de reyes. Repaso de ingredientes sencillos. Harina de panadería para hacer pan. Mantequilla, levadura de panadero, un dedal de leche, un huevo, azúcar, agua, agua de azahar y un chorrete de ron. Vamos a poner la harina. ¿La harina primero? Sí. La levadura podemos hacerla de dos maneras. Una, diluirla en el agua o desmenuzarla la sal. Que no toque la levadura. Ahí, pizquita. El azúcar. La levadura come azúcar. Le vamos a dar azúcar para que se alimente bien. Perfecto. Sí. El ron, añadirle el agua. El agua. La poquita de leche. Eso es. Y el agua de azahar también. Y el agua de azahar. Vale. Y aquí ponemos el huevo, la leche, la mantequilla a temperatura ambiente. Punto pomada. La mantequilla. Eso es. Y ahora, vamos allá. Esto simplemente lo vamos a amasar. Que se junte todo. Tenemos un poquito de harina adicional por si queremos. Ya tenemos esto aquí. Y vamos haciendo así. Una vez que tenemos así la masa, la recogemos, la devolvemos. Y vamos a dejar que doble el volumen. Bien tapado. Como tú has dicho, ha doblado. Hora y media suficiente. Para manejar, podemos poner la mano en harina o en grasa. Entonces, separamos la masa, la trasladamos, metemos la mano. Le voy dando al molde este un poquito de aceite, ¿no? En el borde, ¿no? Y le vamos dando forma al roscón. Lo tenemos que volver a dejar a fermentar. Tiende a cerrarse un poco. Por eso, quiero ponerle el vol untado en grasa para luego poder quitarlo. Y vamos a dejarlo en una zona que haya unos 40 grados. Puede ser el horno. Lo más importante en las masas, que no les dé el aire. Entonces, dejamos así unos 40 minutos. Tú junta y yo le meto el haba. Ya veis, lo disimulamos bien. Huevo batido. Y aquí tenemos las joyas de la corona. Esto, a los que les gusta, les gusta mucho la fruta escarchada. ¿Qué es lo que le estás poniendo ahora? Mira, un azúcar perlado. 5 minutos a 170. Y luego, 15 minutos a 190. Ya tenemos el famoso rosco. Ya está. Ya habéis visto que es fácil.